Siendo las 14.15 de 16, lunes 16 de noviembre de 2020, damos por inicio la sesión ordinaria del Consejo Directivo con la presidencia de la señora decana, Mariela Parisi. En primer lugar, ponemos a consideración el acta de la sesión anterior. No sé si hay alguna objeción y si no... Bueno, no sé si hay alguna consideración. Sería. La ponemos en consideración entonces al acta y resulta aprobada. Perfecto. Pasamos a los temas del orden del día. Antes tenemos algunos temas para tratar sobre tabla, algunos pedidos. ¿Al final eso? ¿O para adelante? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tema sobre tabla, no se tratan al final del orden del día? Sí, al final del orden del día, pero los incorporamos ahora. Ah, pero yo creo que todos dijeron que sí, que se incorporaron. ¿No? Ahí en el WhatsApp. Sí, Jorge. Un tema pedido por la bancada estudiantil. No sé si lo quieren reiterar, Laureano o Oriana. Sí, es en realidad uno de los proyectos que habíamos presentado, que le hablamos a Jorge para ver si lo podíamos tratar hoy, que es el de extensión de condiciones. Para que den las fechas, porque la próxima sesión que tendríamos sería el 7 de diciembre, y las inscripciones a los exámenes son entre el 28 y el 2, para que haya una resolución de ese tema. Se vote por positivo o por negativo, pero para que haya una resolución de ese tema, y los estudiantes sepan si van a extenderse las condiciones o no van a extenderse las condiciones antes de inscribirse a los exámenes, porque se vencen muchas materias ahora en diciembre. Todas, de hecho, porque se extendieron hasta esta mesa las materias al principio de la pandemia. Por eso es que pedíamos eso. Sí, ese tratamiento, el tratamiento de ese expediente, que es el 234054, arrastra el otro presentado por Franja Morada, que es el 244278, que trata sobre el motema. O sea, vamos a tratar los dos juntos. Eso sería la única observación. Ah, porque Franja pide un turno más, que sería el que dice Laureano. ¿Cómo? A los efectos, el beneficio sería el mismo. A los efectos, el beneficio sería el mismo. Un turno más. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tienen distintas redes de revisión y son dos expedientes, por eso los tratamos en forma conjunta. Correcto. Bueno, y el segundo tema que yo propongo tratar sobre tablas, que bien podría ser resuelto a través de una resolución de canal a referéndum, pero prefiero que lo podamos ya aprobar con anterioridad, sobre todo viendo las pocas sesiones y los pocos tiempos que tenemos. Es el caso de la consolidación del fortalecimiento de los docentes, de los ocho cargos que fueron adjudicados en la paritaria docente, en la paritaria 27, y a través de la resolución rectoral 3033 del 2019, que fue ratificada por la resolución de este consejo, la 76 barra 2020. Esos cargos que eran para fortalecer, recuerdan, los docentes que estaban ad honorem o eran docentes simples, se les otorgó a cada facultad, se designó un número de docentes que estaban en esta condición, y esa designación vence el día 20 de diciembre, es 24 de diciembre, 4 de diciembre, 4 de diciembre. Lo que vence es la designación formal de esos cargos. Lo que nos han avisado que eso queda consolidado en el presupuesto, entonces lo que tenemos que hacer es una nueva designación. Exactamente en los mismos cargos, nosotros los mismos docentes que de hecho están designados y están con ese fortalecimiento. Entonces lo que yo propongo ahí es que se pueda reconvertir los cargos iniciales que tienen, simples, en semidedicados. Para que, en vez de estar cobrando un cargo simple y un cargo simple, directamente tengan el cargo semidedicado, que fue el cargo fortalecido inicialmente. ¿Son los mismos puntos? Claro, son los mismos puntos que están siendo ejecutados, digamos. O sea, sumado dos simples te da un semi. Claro, sumado dos simples te da un semi. Porque yo me acuerdo que dos semi no te da un exclusivo, te da un poquito más de un exclusivo. Por eso no sé cómo lo... Sí, eso de todas maneras, eso lo resuelve el presupuesto y, digamos, la letra fina, digamos, de eso. Lo que tenemos es la aprobación desde lo que es parita y sobre todo desde la SGI, la Secretaría de Gestión Institucional, que eso va a estar consolidado en el presupuesto de la facultad. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente accionar para que estos docentes queden, de alguna manera, con su cargo consolidado y no de manera transitoria como era hasta ahora. Bueno, esos son los dos temas que estarían para tratar sobre tablas. y si no tienen objeción, los podemos tratar luego de los temas que están en el orden del día. Sí, de acuerdo. Está bien. Sí, de acuerdo. Perfecto. Vamos entonces con los temas, los asuntos a tratar. Expediente con despacho de comisión. El primer expediente es el 2020-2271-74. Por el cual la Magistra Claudia Ortiz y la licenciada Ebe Ramelo elevan el proyecto de régimen de enseñanza y cursado para carreras de pregrado, opción pedagógica a distancia. El HCD reunido en comisión valora que la propuesta permite establecer todas las condiciones académicas necesarias para el cursado de las tecnicaturas universitarias a distancia en el marco del proceso de acreditación de los nuevos planes de estudio y sugiere aprobar el proyecto de régimen de enseñanza y cursado para carreras de pregrado, opción pedagógica a distancia. Se aprueba con las modificaciones de reacción surgidas en el debate en comisión, en los artículos 31, inciso 5 y artículo 51. Bueno, se pone en consideración entonces el expediente 22-7-174 del 2020 y si no hay ninguna observación se da por aprobado. Vemos el expediente en segundo orden, el 23-15-34, leo solamente el número distintivo, por el cual la doctora Miria Batedaga eleva el calendario académico de la licenciatura en Comunicación Social, el profesorado universitario en Comunicación Social y las tecnicaturas a distancia que se ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Comunicación correspondiente al año lectivo 2021. En el mismo solicita que el HCD emita opinión sobre los asuetos dispuestos por la resolución rectora de 408 del 15, y el trabajador docente universitario, y la resolución del Honorable Consejo Superior 364 del 16, asueto académico. El HCD, reunido en comisión, sugiere aprobar el calendario académico 2021 y adherir en todos sus términos a la resolución rectora de 408 del 2015 y a la resolución del HCS 364 del 2016. Y en el despacho, de Paoli, Masioni, Alanis, Moya, Reynoso, López, Loyola, Nacif, Castillo, Carrizo Stauffer, Marta Pereira, Pizarro, Alonso y Diego Moreira. Bueno, entonces se pone en consideración el expediente 23.15-34 del 2020. Si no hay observaciones, se da por aprobado. En tercer lugar, el expediente 67.27, iniciado por la doctora Laura Masioni, en el que se solicita la realización de un concurso abierto a antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesora ayudante B, código 121, en la asignatura Políticas de Comunicación y Cultura de la Licenciatura en Comunicación Social. El llamado concurso aprobado por la resolución del HCD 56 del 20. El honorable consejo constituido en comisión sugiere aprobar la siguiente propuesta de integración del tribunal. Miembros docentes titulares Laura Masioni, Ana Graciela Lepstein, Virginia Armando. Miembros docentes suplentes Graciela Edith Ney, Tatiana Marcela Rodríguez Castaño, Ana Luisa Silinvini, miembros veedores egresados titular Luciana Delicuadri, suplente Ángel Sebastián Ramia, miembros veedores estudiantiles titular Mariano Maciel Oliva y suplente María Celeste Camacho. Firman el despacho de Paoli, Alaniz, Moya, Alonso, Castillo, Reynoso, Carrizo Stauffer, Moreira, Pizarro y Loyola. Bueno, se pone entonces en consideración el expediente 6727 barra 2020 y si no hay ninguna observación resulta aprobado. Bien, vamos con las resoluciones de canales de referéndum. Tenemos tres similares. La primera es la resolución 533 del 20, por el cual se avala la solicitud de percepción de incentivo para docentes e investigadores con dedicación exclusiva efectuada por la doctora María Belén Espos de Almazo, profesora asistente de dedicación simple en la asignatura semiótica e investigadora adjunta del CONICET, categoría 3 en el Instituto de Estudios sobre Comunicación, Expresión y Tecnología, IESETS, Unidad Ejecutora del CONICET UNC, por el periodo comprendido entre el 01 de abril del 2019 hasta el 31 de marzo del 2022. Bueno, se pone en consideración el aval para el incentivo docente en la resolución de canal 533 barra 2020. Si no hay observaciones resulta aprobado. Bien. La resolución del canal 534 del 2020, el aval de solicitud, avalar la solicitud de percepción en incentivo para docentes e investigadoras con dedicación exclusiva efectuada por la doctora María Eugenia Boito, profesora titular con dedicación simple en el Seminario Cultura Popular y Cultura Masiva de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación e investigadora independiente en el CONICET, en el Instituto de Estudios sobre Comunicación, Expresión y Tecnología, IESET, Unidad Ejecutora del CONICET y de la FCC UNC, por el periodo comprendido entre el 01 de abril del 2019 hasta el 31 de marzo del 2022. Se pone en consideración entonces la resolución de canal 534 barra 20 y si no existe ningún tipo de observación resulta aprobado. Bien, la resolución de canal 535 del 20, avalar la solicitud de percepción de incentivos para docentes e investigadores con dedicación exclusiva efectuada por la doctora Corina Echavarría, profesora adjunta con dedicación simple en la cátedra política y comunicación A de la Facultad de Ciencias de la Comunicación e Investigadora Categoría 1 en el Instituto de Estudios sobre Comunicación, Expresión y Tecnologías, Unidad Ejecutora del CONICET, UNC, por el periodo comprendido entre el 01 de abril del 2019 y hasta el 31 de marzo del 2022. Se pone en consideración la resolución de canal 535 barra 2020 y si no existen observaciones resulta aprobada. Bueno, vamos a las rectificaciones, resoluciones de rectificaciones, expediente 54560 por el cual se solicita el llamado concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesor adjunto de dedicación semi-exclusiva en la asignatura taller de lenguaje 2 y producción radiofónica de la licenciatura en comunicación social causante Nidia Batedaga, rectificar la resolución del consejo directivo 5 del 20 donde dice María Villatriz Pereira Quinteros, FCC UNC, debe decir Marta Villatriz Pereira Quinteros, FCC UNC. Se pone en consideración la rectificación. Agbo, ¿puedo hacer una consulta? Sí. ¿Debiera explicitarse el área? Está explicitada creo que en la resolución, no recuerdo bien, pero creo que está explicitada en la resolución. Estas son rectificaciones por algún error que hubo en un... Dice María en lugar de Marta, pero el punto es la necesidad de que quede explicitada el área por una cuestión que es lógica, las dos áreas tienen los mismos cargos. Claro. Comprobar eso, digamos, no sé si incluirlo acá y rectificar o corroborar que efectivamente en la resolución, como dice Jorge, lo diga. Eso nada más. Bien. Perfecto, ahí lo noté y lo veo con las compañeras de concurso. Bueno, ponemos en consideración esta rectificación de el expediente 54.560 barra 2019. Si no hay observaciones, más que la señalada por la doctora Pereira, que fue consignada, resulta aprobado. Bien, el expediente 54.563 del 19 solicita el llamado concurso antecedente y oposición para cubrir un cargo de profesor asociado a dedicación semi-inclusiva en la asignatura Taller de Lenguaje 2 y producción radiofónica de la licenciatura en comunicación social, causante Nidia Batedaga. La resolución del HCD, la 6 del 20, donde dice María Beatriz Pereira Quinteros, debe decir Marta Beatriz Pereira Quinteros. En igual sentido, ponemos en consideración el expediente 54.563 barra 2019. Si no hay observaciones, resulta aprobada la rectificación. Expediente 57.496 del 19, mediante el cual se solicita se solicita el llamado concurso de antecedente y oposición para cubrir un cargo de profesor adjunto de dedicación semi-inclusiva en la asignatura Redacción Periodística 1 de la licenciatura en comunicación social, causante Nidia Batedaga. O sea, rectificar la resolución 7 del 20, donde dice Gustavo Daniel Urenda, debe decir Gustavo Daniel Urenda, perdón, Gustavo Daniel Urenda, FCC UNC, debe decir Gustavo Daniel Urenda, Universidad Nacional de La Rioja. Y donde dice Adrián Jesús Romero, VDM UNC, debe decir Adrián Jesús Romero, UNB, Universidad Nacional de Villa María, UNC. Bien, se pone entonces en consideración la resolución 07 del 20, del expediente 57.496 barra 2019. Si no hay observaciones, resulta aprobado. Bien. El expediente 57.508 del 19, en el que se solicita la realización de un concurso abierto antecedente y oposición para cubrir un cargo de profesor titular de dedicación semi-exclusiva en la asignatura Teorías Sociológicas 1 en la licenciatura en comunicación social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, causante Magíster Laura Vargas. Rectificar la resolución 54, donde dice Marcelo D'Amico UBA, debe decir Carlos Marcelo D'Amico UNER. Se pone en consideración entonces la rectificación de la resolución 54 barra 20, del expediente 57.58 barra 2019. Si no hay observaciones, resulta aprobado. Y el último expediente, el 45.47 del 20, en el que se autoriza la adecuación de dedicación solicitada por la doctora María Magdalena Doyle, en su cargo de profesor asistente de dedicación semi-inclusiva en la asignatura de Antropología Sociocultural a un cargo de profesor asistente de dedicación simple interina. Rectificar la resolución 49 del 20, en el visto donde dice, y hasta el 31 de marzo del 2021, debe decir, y hasta el 30 de junio del 2020. Se pone en consideración entonces la resolución 49 del 20, contenida en el expediente 45.47 barra 2020. Si no hay observaciones, resulta aprobado. Bien. Y acá viene la declaración del HCD respecto a un año de la muerte de Sebastián Moro, que ya lo había adelantado por chat en varios consultos y todos aceptaban. O sea, que ponemos a consideración esa declaración del honorable Consejo Directivo. Bueno, ponemos a consideración entonces la declaración del directivo. Si no hay observaciones, resulta aprobada por unanimidad. Bien. Quiero aclarar que la misma fue, disculpe, la misma fue leída, me informó Alexis, justamente en la jornada que hubo ayer con respecto al primer aniversario del asesinato del periodista Moro. Y bueno, hago extensivo el agradecimiento de Alexis por la celebridad con que se trabajó para que él pueda leer esta declaración que tiene peso en estas circunstancias de injusticia como la que se estaba presentando el día domingo en la jornada. Eso nada más. Bien. Vamos a los dos temas de tratamiento sobre tablas. El expediente 234054, iniciado por Arcilla Larisagra, y el que arrastra al 244278, causante Franja Morada. Los dos hablan sobre la solicitud de extender las condiciones de regularidad y promociones. No sé si quieren argumentar algo. Bueno, ahí lo que podemos decir es que se consultó, porque ya hicimos esto, la prórroga de regularidades y promociones a raíz de la situación de ASPO y de la pandemia, y no habría ningún problema en extender esto a diciembre de 2021. Es decir, prorrogar regularidades y promociones hasta fines del año que viene. Entonces, quienes puedan tener vencidas sus promociones o regularidades durante febrero, marzo, junio, no van a poder apelar a este beneficio de la extensión de la promoción y de la regularidad. No habría problema con ello. Y luego veremos qué pasa el año que viene. Ojalá que ya estemos un poco mejor en las situaciones, ¿no? Al menos de no tener que recurrir a estas medidas de excepción. Sí, tal cual. Mariela. Hola a todos. No, les saludé. O sea, a eso le agrego, primero que nada, celebrarlo porque verdaderamente es una demanda estudiantil y es una preocupación, sobre todo, por todos los llamados que no pudieron concretarse para rendir a lo largo del año, que se perdieron varias instancias de evaluación, y nada, por eso nos pareció un proyecto importante de aprobar. Y la fecha de diciembre de 2021 es como para tener un margen de que se extiendan hasta esa fecha también, porque como estaban organizados los cronogramas de rendida de los estudiantes, quizás si hubiera habido, no sé, las mesas que correspondían en el año y las fechas que tenía pensada cada estudiante para rendir, habrían sido otras, seguramente. De todos modos, obviamente que ojalá esta situación pueda resolverse antes y podamos rendir con normalidad y con los plazos que corresponden y los llamados que corresponden a cada año lo antes posible. Pero, bueno, que al menos tengamos esto como una seguridad para que ya, a partir de la próxima mesa, que ya se nos viene encima, que los estudiantes puedan contar con esa claridad de que, bueno, saben que sus condiciones se mantienen a lo largo del año que viene y que van a poder organizar su rendida en esos términos y que sus regularidades y sus promociones no se pierden. Así que, de verdad, lo celebramos. Que lo probemos. Perfecto. Sí, además, teniendo en cuenta el sistema de correlatividad tan rígido y clausurado que tenemos, el tema de las regularidades también sufre mucho con esta posibilidad o imposibilidad que a veces tienen las estudiantes de rendir. Porque están ajustadas a estas correlatividades tan rígidas, ¿no? Y quedan condicionales, 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 aunque tengan la materia aprobada o promocionada, pero en una cuestión bastante poco clara, ¿no? Entonces, bueno, creo que también esta es una manera, hasta que podamos modificar nuestro plan de estudio y, por tanto, ese tipo de correlatividades tan cerradas y rígidas, al menos poder ir paliando la situación, sobre todo en esta situación, ¿no? Solo que tenía una duda, que era si, digamos, la extensión que se realizaría hasta diciembre de 2021 sería solamente para las condiciones que se estarían venciendo en el término del año que viene. ¿Sería así? Sí. Claro, porque por ahí lo que planteábamos desde esa franja era justamente por esta cuestión de las correlatividades, que las materias que por ahí se te pueden ir venciendo antes, bueno, están extendidas, pero después la correlativa, digamos, no la podés rendir porque al haber menos mesas, tenés menos posibilidades, de alguna manera, por decirlo, no sé, se me viene a la cabeza teorías sociológicas 2 y un estudiante que ya cursó teorías de la comunicación 1 y 2 tiene que rendir primero socio 2, capaz que se le cae la regularidad de esa, bueno, está extendida, pero en ese tiempo que se extendió socio 2, capaz que se juntan teorías de la comunicación 1 y 2 y, bueno, y capaz que se le terminan cayendo esas condiciones. Por eso, digamos, como que lo que se planteaba, por lo menos nuestra posición, era que se extiendan y habíamos puesto 4 turnos pensando en los 4 turnos que no se pudieron dar de manera normal este año, obviamente por la cuestión de la virtualidad, en todas las condiciones, cosa de que justamente por correlatividad no vaya pasando que se extiende una materia y termina, o terminan extendiéndose 2 que son correlativas y capaz que terminan el mismo turno, capaz que terminan en diciembre del 21, se juntaron 2 que son correlativas, entonces la otra va a quedar libre, porque inevitable, digamos, por eso como que lo habíamos planteado en esos termos. Después vimos también, tuvimos conocimiento del calendario académico que está sujeto a modificaciones, ojalá tengamos más mesas de exámenes, obviamente, y, bueno, por eso, digamos, era el planteo de todas las condiciones y de todos y todas las estudiantes. Sí, yo lo que creo que también una solución intermedia ahí, que yo en algún momento lo planteé, no en este ámbito, sino en el ámbito de la gestión académica, es establecer un turno intermedio antes del turno abierto en el que pueden rendir los alumnos con todas las condiciones, un turno acotado de uno o dos días donde los profesores puedan subir las notas de los condicionales promocionales o quienes tienen, que quizás ya están en condiciones de poder aplicar, de poder, de que les puedan subir la nota de la materia porque rindieron en otro momento la correlativa, pero que si no se hace antes les va a trabar a la hora de rendir en el turno todas las otras. A mí me parece porque, o sea, ¿qué sucede? La realidad es que la maquinaria que se pone en funcionamiento para poder establecer una fecha de examen para que rinda todo el mundo en todas las condiciones, inclusive libres, ¿no? en una licenciatura que no está hecha para el cursado a distancia ni no presencial, sino que tenemos todos los mecanismos que están ajustados para una modalidad que no estamos llevando adelante ahora por la situación. Entonces, es muy engorroso que eso mismo pueda replicarse como lo hacemos generalmente teniendo un turno en noviembre, otro en diciembre, un turno en junio, otro en julio, entonces por eso se nos ha ido de alguna manera ralentizando todo el engranaje. Sin embargo, quiero que, digamos, pongamos en valor también el gran esfuerzo de nuestra comunidad académica, de los no docentes, de los docentes, de todos los quienes están de alguna manera también ayudando y apoyando en la toma de exámenes y evaluaciones finales que somos una de las pocas unidades académicas de las ciencias sociales que han tomado exámenes finales durante todo el año. Porque no ha ocurrido, recién, sabemos que hay otras unidades académicas, artes, sociales, que recién en febrero estuvieron tomando exámenes por primera vez en el 2020, digamos, posterior a la pandemia. Entonces, a nosotros nos ha llevado un esfuerzo enorme, institucional, de parte de todos los miembros que componemos esta comunidad, entonces, por supuesto que estamos en una situación excepcional y no podemos replicar exactamente las mismas condiciones que tenemos en la presencialidad. En eso estamos un pasito adelante, inclusive de muchas de las sociales y humanas y de las que no tenemos, digamos, los recursos, la gran cantidad de recursos como tienen a lo mejor otras facultades, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero sí creo que podemos, en el sentido que decías, Nicolás, ver algunas alternativas como esta, que no requieren poner en funcionamiento todas las aulas con los exámenes sincrónicos y todo lo que se está haciendo en este momento, pero que sí con uno o dos días que los docentes puedan subir las notas que tienen guardadas de los alumnos, quizás desde junio, desde julio, desde los que terminaron en el primer cuatrimestre, bueno, eso hubiese sido para mí lo óptimo. Lo óptimo creo que es algo que había también que aconsejarlo desde el directivo, ¿no? para que se tome en cuenta. Me parece que sería una salida intermedia, ¿no? Un parche, digamos, pero bueno, que de alguna manera mejoraría un poco que no se forme este embudo, me parece. No sé ustedes qué opinan. Sí, totalmente. Totalmente, y bueno, para aportar también a lo que, bueno, dijeron Ori, también lo que dijo Nico de la importancia de que se apruebe esta extensión, también es muy importante no solo por las mesas que se perdieron, sino por todos los compañeros que no tienen forma de acceder a una computadora o a internet que hayan existido mesas o no hayan existido mesas, no han podido rendir exámenes en todo el año, entonces también ese es un poco el espíritu del proyecto también de que se extienda un año entero que en realidad justo coincide con un año pero también nosotros sacamos la cuenta de cuántas mesas sucedieron en pandemia para poder restituirlas y que esos compañeros tengan la oportunidad de poder rendir la mesa que por falta de accesibilidad no han podido rendir y la pregunta que tenía era si también estaban de acuerdo en que se apruebe el punto del proyecto que estipula que si se pierden más mesas de ahora en adelante se empiecen a extender también creo que es el punto 2 del proyecto el artículo 2 lo que consulté tanto con el área académica como con legales es que lo que podíamos hacer era prorrogar yo les voy a compartir ahora una suerte de despacho de despacho respecto de este punto y lo otro lo iríamos viendo en el transcurso del año próximo porque no sabemos cómo se va a comportar y no podemos tener tanta poner tantas cosas variables tantas variables sueltas o sea lo mismo que con respecto a lo que decía Nicolás o sea vimos la alternativa de los cuatro turnos pero queda muy muy suelto entonces la la realidad es que lo que se pone es una fecha cierta y no una fecha incierta por eso el 31 de diciembre del 2021 y después se va viendo la marcha porque tenemos muchas incertidumbres respecto a cómo se va a comportar el año cómo va a ser el desarrollo del año académico próximo yo les comparto cómo quedaría la redacción de la resolución y tomamos en cuenta todas las consideraciones bien genial no sé si lo ven ahí se los leo visto los dos expedientes en tratamiento iniciado por las bancadas estudiantiles de arcilla la bisagra y franja morada respectivamente elevan proyectos de extensión de condiciones de regularidad y promociones con el objetivo de garantizar condiciones para el cursado de los estudiantes que se dieran afectados por la pandemia de COVID-19 y que por la misma se alteró el calendario académico que por resolución de canal se extendieron las condiciones de regularidad y promoción hasta el 31 de diciembre del 2020 el honorable consejo directivo reunido en comisión sugiere disponer la prórroga de las regularidades y promociones vigentes que pudiesen vencerse durante las medidas de excepción dispuestas por resolución HCD 87 del 20 hasta el 31 de diciembre del 2021 en las asignaturas de pregrado grado y pogrado correspondiente a las carreras que se dictan en esta facultad esa resolución que hago referencia es la que ratifica la 246 que los dos proyectos la toman que la 246 del 20 es la resolución de canal que es la primera que modifica sustancialmente el calendario académico y después hay una sucesión de resoluciones que modifican otros aspectos este sería el despacho propuesto para el tratamiento de este tema ¿Algún consejero quiere tomar la palabra expresarse? Marta ha hecho una propuesta ¿puede ser? No, me parece interesante lo que planteaba Mariela para atender a estas cuestiones de las superposiciones digamos hay un momento en el que pueden darse estos solapamientos entonces pero igual nos queda una comisión el 30 entonces podríamos tratarla leyéndola con tranquilidad y también teniendo la opinión de académicas y la gente no docente para ver qué requerimientos humanos y técnicos se necesitarían pero me parece que lo podríamos revisar y tratar con tranquilidad bien y con respecto específicamente a esta moción ¿estarían de acuerdo que se apruebe tal como está propuesta? bueno la ponemos en consideración entonces y la dejamos como aprobada por unanimidad entonces y por otro lado que quede pendiente esta posibilidad esta semana de acercar académicas una propuesta de que a ver si sintetizo más o menos la idea y si están de acuerdo que ¿cómo? quisiera agregar algo de lo que ha dicho Marta sí querida adelante fíjate que ahora nosotros de académica nos han mandado una circular a todos los docentes que no vamos a tener ninguna colaboración en los exámenes así que tiene mucha mucha razón lo que dice Marta por abrir un turno especial y yo también quisiera pedir que se revise esto de que no tengamos colaboración en los exámenes porque la han quitado pero es muy importante bien bueno podemos sumar entonces perfecto podemos sumar entonces esta inquietud sobre todo las cátedras que necesitan porque a veces también se han puesto a disposición unos docentes en cátedras que no necesitan el apoyo por X circunstancia o porque tienen profesores que no manejan bien el sistema del aula virtual o porque los exámenes son todos asincrónicos o lo que fuere pero quizás hay cátedras sobre todo las masivas quizás sea también el caso de ustedes en economía entonces a lo mejor hay que rever esa posibilidad de que puedan tener un apoyo sería muy bueno Mariela sería muy bueno estoy totalmente de acuerdo entonces lo que podemos dejar digamos como parte de la discusión que se ha dado en esta sesión extraordinaria y aquí que hemos entrado como en comisión ¿no es cierto? a tratar estos temas entonces la posibilidad de que aquellas cátedras que lo soliciten específicamente porque por la masividad o por las características de la planta docente o por lo que fuere necesitan un apoyo especial de no docentes el día del examen que por favor esté esa posibilidad ¿sí? y por otro lado que se vea también la posibilidad de que antes de las fechas de examen exista una fecha que puede ser de uno o de dos días donde se abran las inscripciones para que puedan inscribirse solamente los alumnos que sean promocionales o que hayan aprobado las materias en condición de promocionalidad y de condicionalidad ¿sí? y que por el sistema de correlativas no han podido subir todavía sus notas ¿sí? esto posibilitaría que esos alumnos estudiantes puedan luego rendir en el próximo en el turno de diciembre más materias ¿no es cierto? rendir o acceder a que se les en el caso que sean promocionales o que tengan la regularidad o lo que sea a que puedan adquirir su condición ¿quedaría entonces así la moción la sugerencia que hacemos hacia académica ¿estaría clara? Sí, me parece bien a mí Bueno perfecto perfecto Jorge vos después puedes hacer el intercambio y hacer llegar esto ¿no es cierto? Yo también voy a hablar con el equipo de la secretaria a partir de esta sugerencia del consejo directivo Bueno lo vemos juntos entonces ¿cómo quedamos? Hay que aprobar la moción ¿la moción que puse a consideración yo? Sí esa ya la aprobamos porque eso va por lo menos la habíamos puesto en consideración y la había quedado aprobada por unanimidad creo que quedó grabado eso o lo que tenemos que repetir No quedó grabado No, no, no lo que quedó grabado aprobamos por unanimidad fue la declaración acá después de la presentación de la de la redacción se abrió este debate con el aporte de Marta y de Ana Bien y lo tuyo Bueno ponemos entonces en consideración la moción de prorrogar las regularidades y las promociones a diciembre de 2021 se pone en consideración si no hay observaciones resulta aprobado por unanimidad y se anexan las sugerencias que han sido conversadas en el marco de el trabajo en comisión en el que hemos entrado en en esta sesión Perfecto Bien vamos al otro tema que habías presentado Mariela Bueno sí el otro tema tiene simplemente que ver con consolidar estos profesores simples que habían tenido este fortalecimiento otorgado por el acta paritaria el acta paritaria 27 que fue corroborada por la resolución 3033 del honorable consejo superior desde la facultad ratificar esta resolución y que sus cargos digamos son cargos muy magros son cargos 121 cargos 115 103 todo cargos simples que pasen a ser semidededicados en un equivalente de acuerdo a la tabla de equiparación de puntos docentes vigente ¿no? O sea se pone en consideración y si les si les parece este queda aprobado por unanimidad también Bueno no sé si hay algún otro tema Jorge No ahí terminamos terminamos con el orden del día Muy bien muy bien Jorge estuviste bárbaro Un aplauso Jorge Bueno Un gusto Un gusto verlos Un gusto Quiero pasar un aviso El 24 el miércoles El martes perdón El martes 24 de noviembre tenemos la colación de grados de doctores licenciados técnicos profesores hay aproximadamente cuatrocientos egresados así que los invitamos a todos y a todas a sumarse a esa colación masiva vamos a estar transmitiendo desde la facultad vamos a estar con Susana allí presentes va por el tema del protocolo en la facultad podemos estar muy poquitos pero la idea es que puedan los profesores las profesoras acompañarlo este a través del canal de YouTube a través del del Meet que se va a abrir eso ya desde sistemas nos van a ir avisando cómo lo hacemos y también quisimos en ese como para chicar un poco las distancias ¿no? con tantos egresados que no van a tener ese momento del abrazo con sus profesores queridos que escogen para que les entreguen el diploma ¿no? y todo este acto que tenemos tradicionalmente en el que nos encontramos todos para celebrar la culminación del proceso ¿no? que han llevado adelante los y las estudiantes quisimos solicitarle a una profesora y a un profesor para que preparen unas palabras en nombre de todos ¿no? de alguna manera y quizás esto podemos empezar a institucionalizarlo y que en cada colación se vayan rotando los profes para que además digamos del discurso de los estudiantes el discurso de los propios egresados el discurso que doy yo como representante de las autoridades de la facultad también tengamos la palabra de los profes de las profes tan queridas que siempre llevan tanta emoción y bueno de alguna manera rememoran los momentos vividos en el aula y el acompañamiento de los estudiantes así que quería agradecerles creo que en esta oportunidad va a ser Marta la que va a tomar un poco la palabra tengo entendido no sé Ulises Oliva y a mí me enviaron una una invitación así que sí con gusto claramente no sabía que eran tantos son muchísimos son muchísimos por eso pensamos que también esto después podemos pueden los otros profes ir tomando la posta y siempre tener la palabra para acercarle a los egresados y son muchos así que bueno nos vamos a encontrar si les parece bueno nosotros en el consejo otra vez pero después con todos el 24 de de noviembre ¿Qué hora va a ser Mariela? ¿Cómo querida? ¿Qué hora es la colación? ¿El martes? A partir de las 10 de la mañana a 10 y media creo que es pero nosotros vamos a estar antes habitualmente Sí el horario habitual por la mañana nosotros vamos a estar con Susana un poco antes en la facultad porque bueno hay que poner a punto algunos temas ver que todo todo salga bien muchas gracias a Meli que no solo nos está asistiendo en este momento en la reunión en la sesión del consejo sino también porque está por supuesto ahí dándonos una mano también en la organización de la de la colación que va a ser todo un desafío porque la otra la primera que tuvimos que salió muy bien pero fue cada uno en casa esta vez va a ser como toda una apuesta distinta y nosotros al menos como para poder acercarnos un poquito más al lugar donde cada uno de los y las estudiantes recorrieron y hicieron su trayecto su trayectoria como en la carrera vamos a desplazarnos hasta la facu para poder hacerlo desde ahí y que de alguna manera llevarles el cariño que yo sé que cada uno de ustedes tiene por ellos así que bueno los esperamos para que también estén presentes de alguna manera buenísimo bueno les mando un beso a todos chau no te vamos perdiendo chau hasta la próxima muchas gracias chau 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 gracias chau 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 chau